Buenas noches, ¿cómo están? El anime Kakou no lean el bendito título Las Sinoxies, está bastante buena, me gustó Todos los miembros de la casa Hunimon Son bastante parecidos Son energéticos e increíblemente dinámicos Excepto Nagi Un joven serio e introvertido Que se centra exclusivamente en los estudios Es todo lo contrario a alguien como su hermana menor Sachi Que es un reflejo de sus extrovertidos padres Por lo tanto, no se debería sorprender Que Nagi fuera intercambiado con otro bebé al nacer De camino a conocer a sus verdaderos padres Nagi se encuentra con Eriza a mano Una joven estrella en las redes sociales Mientras pasa el día con ella Se entera de que los padres de Eriza La obligaron a casarse Más tarde, ese mismo día Nagi se entera de que El prometido de Eriza no es otro que el mismo Para formar oficialmente parte de la familia del otro Con el objetivo de consolidar la relación de pareja El padre biológico de Nagi arregla Que los prometidos empiecen a vivir juntos Sin embargo, por más trucos que hagan sus padres Nagi se niega a casarse con Eriza Y es que ya tiene vista puesta en otra persona La bella e inteligente Hiro Este anime se va a estrenar en el año 2022 Si te gustó la información Suscribite al canal Dale me gusta y compartilo